Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Leo para el mes de agosto. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Leo en el terreno sentimental a lo largo del mes de agosto. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comenteis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo. Vosotros pensabais que la persona que estaba a vuestro lado, Leo, era la persona que se iba a quedar en vuestra vida. Hubo muchas promesas, hubo mucha plenitud mientras duró. Y ahora, digamos que a lo largo del mes de agosto vosotros os encontráis en una situación de decir, ¿por qué me he dejado llevar? O sea, las cartas hablan como de una situación de arrepentimiento, ¿no? Como que os sentís engañado, como que os sentís traicionado, ¿bien? Yo, esto ya os lo comenté en el vídeo general, pero yo, mirad lo que os digo, Leo. Equivocarse se equivoca todo el mundo, todo el mundo. Y aquí dicen las cartas que la persona que viene ahora, esta sí es la persona que marcaría un antes y un después en vuestra vida. Esta sí es una persona que se podría quedar en vuestra vida, pero todo está en vuestras manos. ¿Por qué está todo en vuestras manos? Porque si vosotros no dejáis atrás esta decepción que habéis tenido, pues sí simbolizan las cartas que esto va a ir más lento de lo normal. Incluso se podría interrumpir. Bien, vamos a ver qué más datos nos van las cartas, Leo, de esta persona que aparece en vuestra vida. Se inicia la comunicación y será todo rápido, pero lo que es la comunicación, no el proceso. ¿Por qué no será rápido el proceso? Por el estancamiento que vosotros tenéis, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver, Leo. Tenéis que tomar una decisión. Mirad que esta persona que ha pasado por vuestra vida, os ha estado mintiendo desde el minuto uno, así lo dicen las cartas, y aún así vosotros seguís intentando tener cierta comunicación, es lo que a mí me está marcando. Bien, entonces aquí todo esto terminaría a raíz, Leo, de un desplazamiento que vosotros vais a hacer, que aquí es cuando entra esta persona a vuestra vida. Aquí entra esta persona. Lograréis dejar el pasado atrás. A ver, dicen las cartas que sí, que sí, pero que os va a costar, ¿eh? Os va a costar un poquito. Sí es cierto que a raíz de que llegue esta persona a vuestra vida, a raíz de que llegue, va a ser, digamos, como que un empujoncito, pero también vosotros os tenéis que dejar llevar, dicen las cartas. Mira, una cosa, Leo, esta persona yo no sé, no sé por qué, las cartas me las simbolizan como alguien que vosotros ya conocéis, como alguien que en algún momento de vuestra vida vosotros ya habéis hablado con esta persona. Ojo, no tiene por qué ser una persona a la cual habéis tenido algo sentimental, ¿eh? Pero si dicen las cartas, vosotros vais a un lugar de pasado, donde ya habéis sido otras veces, es muy normal en estas festas también. Y en ese lugar es cuando, digamos, se inicia la comunicación con esta persona. Que puede ser de estas personas que hemos visto a lo largo de nuestra vida y no le hemos prestado atención, puede ser perfectamente que en su momento no le prestáramos atención o no, pero una persona que en ese momento surgiera la chispa, ¿no? Pues bueno, esta persona lo que indican las cartas es eso, esta persona posiblemente vosotros la conozcáis, Leo. ¿Bien? Vamos a ver qué más datos nos dan las cartas por aquí. Yo os voy a decir una cosa, Leo, si esta persona del pasado, detalle de la persona del pasado, de la persona la cual, no la persona nueva. Vamos a hablarlo así, la persona nueva, ¿vale? Y la persona del pasado, que era la persona a la cual vosotros habéis tenido, os habéis decepcionado, ¿bien? Con la cual os habéis decepcionado. Entonces, yo voy a decir una cosa, Leo, yo no descarto que esta persona vuelva a vuestra vida. No lo descarto en ningún momento porque de hecho las cartas dicen que podría, que habría comunicación, que esta persona podría volver a vuestra vida, que vuelve a vuestra vida en el proceso en el cual estáis conociendo a la persona nueva y que depende de vosotros. Pero también os voy a decir una cosa, Leo, esta persona llega de nuevo a vuestra vida de la misma manera. No ha cambiado nada. Eso sí quiero que lo tengáis claro. Bien, Leo, vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Vamos a ver. Y comenzaréis y comenzaréis la comunicación. Fijaros, es un lugar donde vosotros tenéis familia. Hacéis un desplazamiento. En ese lugar o teníais familia o tenéis familia y aquí es cuando se inicia la comunicación con esta persona. Va a haber atracción entre vosotros, los caminos abiertos. Esta persona marcaría un antes y un después. Y también dicen las cartas que, digamos, en este aspecto esta persona sí os va a mostrar el amor verdadero. Dicen las cartas que es alguien que se enamora de verdad, ¿no? Como por así decirlo. Puede ser una persona que en el momento que vosotros lo conociste o en otros momentos que vosotros ibais a ese lugar. Esta persona estaba empareja o estaba casado o estaba casada. Algo así. El caso es que ahora está solo o está sola. Es lo que indican las cartas. Bien, de todas maneras, Leo, ya me contaréis cómo van sucediendo las cositas y qué decisión tomáis finalmente. Pero quedaros con lo importante. Que esta persona nueva podría marcar una etapa muy importante en vuestra vida, Leo. Una etapa muy importante. Ya me contaréis. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados oficialmente y los Leo que estáis en convivencia, que estáis conviviendo en pareja. Vamos a ver. Los Leo que estáis de novios, que estáis cada uno en vuestra casa. Los miraremos ahora después. Vamos a ver. Leo que estáis casados. Vamos a ver. Leo que estáis en un proceso de cambio en vuestra vida, Leo. Estáis intentando encontrar la paz, pero siempre hay alguien que os atormenta. Dicen las cartas. Hay muchos tormentos. Muchos tormentos no, sino muchas situaciones de vuestra vida que os atormentan. Lo único que vais a querer a lo largo del mes de agosto y en pareja es encontrar la paz. En este caso, ¿no? Por lo menos yo así lo estoy viendo. Bien. Hay unas comunicaciones. Os lo dije en el vídeo general, ¿vale? Que os podría traer un problema. Dicen las cartas que también hay una decepción muy grande. Bien. Todo esto que aquí está apareciendo Leo que os pasa a vosotros, todo esto son cosas que afectarían a la pareja. Bien. Y os digo que estáis como muy puestos ambos en el punto de mira. Estáis como en el punto de mira de otras personas, dicen las cartas, pero no son personas familiares. No me hablan las cartas de personas familiares. Finalmente os vais a dejar llevar de la pareja. Os vais a olvidar un poquito de las situaciones del pasado. Bien. Y os vais dejando llevar. Si es cierto que Leo se deja llevar, pero se deja llevar con prudencia. Bien. Porque digamos que en este caso no quiere dejarse llevar plenamente. Tiene muchos miedos todavía interiores. Bien. Vamos a ver qué pasa aquí con este detalle que veo yo unas comunicaciones con alguien que os podría traer un problema en pareja. Vamos a ver. No es una infidelidad, ¿eh? Si os pensáis que es algo relacionado con alguna infidelidad. No, Leo. Vamos a ver esas comunicaciones que he visto yo ahí. Las comunicaciones son con una persona relacionada con el trabajo, Leo. Y esta persona a vosotros podría buscar un problema a nivel sentimental. Aquí dicen las cartas eso. Tened cuidado con esta persona con esta persona, ¿bien? No vaya a que se piense otra cosa. Es lo que indican las cartas y la pareja pudiera pensar, Leo, que está viendo mentiras o que se están ocultando cosas en la relación cuando no es así. Tienes que tener cuidado con eso. Vamos a ver. Hay un estancamiento también, Leo. O hay algo. Sobre todo los Leo que tienen hijos, que estáis casados, que tenéis hijos. Las cartas que podría estar habiendo también o podría haber una especie de, digamos, conflicto, entre comillas, por una situación de un hijo. Bien. Es lo que indican las cartas aquí. Por eso quizás Leo todavía no se deja llevar plenamente, porque quiere llevar todo el control de la situación aquí. Quiere manejar esta situación. No entiendo por qué Leo no se deja llevar. Quiere, sobre todo esto para los Leo que tenéis hijos, quiere llevar el control de lo que es la situación con algún tema de un hijo o algo por el estilo. Bien. Entonces, esto podría generar un conflicto. Tenéis que tener cuidado. Y otra cosa os voy a decir, Leo, a nivel emocional os digo, que hay una persona muy cerca a vuestro y es una mujer. Y os voy a decir una cosa. Esto ya no es que yo lo diga esto, os tenéis que dar a cuenta vosotros. Con esta mujer, la cual habéis tenido y tenéis una amistad, dicen las cartas, que la vais a apartar de vuestra vida. Porque quedará o no quedará por sus acciones, podría complicaros la vida. Dicen las cartas, sus acciones. Y esto complicaros la vida a nivel pareja, si os lo digo. Entonces, esta mujer me dice en las cartas que la vais a apartar de vuestra vida. Eso lo está indicando bastante claro. Bien. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí, Leo. Son momentos, Leo, por todas las tiradas que yo os estoy haciendo, que el mes de agosto pues se avecina un mes de lucha interna para vosotros solo buscando calma. Estáis buscando calma, hay problemitas alrededor, pero todo el mundo tiene problemitas, en mayor o en menor medida, todo el mundo tiene problemitas, ¿no? Entonces, estos problemitas que yo los veo, de verdad, Leo, insignificantes, quizás que para vosotros en el mes de agosto puede ser que estéis más susceptibles, que estéis más vulnerables y los veáis problemones, ¿bien? Por eso dicen las cartas que cuidado, porque esta serie de cositas que son cosas pequeñas podrían afectar a vuestra relación porque estéis más nerviosos, porque estáis intentando conseguir algo y todavía no alcanzáis ese objetivo, ¿no? Entonces estáis un poquito nerviosos y demás. Bien, Leo, entonces todas estas cositas, todas estas cositas deberíais en el mes de agosto pues dejaros llevar un poquito de la pareja, la pareja no es ni es la enemiga y digamos dejaros aconsejar un poco, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Estáis preocupados también por una situación económica, dicen las cartas, ¿eh? Igual cuando pase toda esta situación a nivel familiar, ¿vale? Lo digo, sale a nivel familiar cuando pase toda esta situación dicen las cartas que Leo, coge a su pareja y hacen como un pequeño viaje romántico dicen las cartas que podríais hacer un viaje los dos solos o se va a proponer un viaje los dos solos, ¿bien? Eso sería muy bueno para vosotros para retomar un poquito lo que es la... no es que la relación tenga necesidad de retomarse pero sí a lo mejor tiene necesidad de pasar un tiempo solos, ¿no? Es lo que están indicando las cartas. Bien, entonces yo si veo sentimientos entre vosotros, yo veo comunicaciones durante ese viaje, si yo estoy en el decierto y será ese viaje después de una situación económica familiar, una solución de una situación económica familiar y ese viaje yo diría, Leo, que lo veo muy, muy positivo, ¿bien? Ya me iréis contando, Leo, cómo van las cositas, cómo van sucediendo todas las predicciones, ¿bien? Bien, vamos a seguir con los Leo, que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casa vamos a ver qué nos dice el tarot Vamos a ver, Leo Muchos cambios en vuestra vida se avecinan, Leo, muchos cambios, uno de ellos me hablan mucho las cartas de cambio de domicilio o convivencia entre vosotros muchos de vosotros haréis la relación oficial para los que hayáis estado en relación, digamos, medio oculta dicen las cartas, la relación ya o ya se nos presentaría como de manera oficial, ¿bien? El tema de embarazos, vuelve a salir, Leo, si no tenéis que tener cuidado si no es el momento para muchos, Leo, que habéis estado muy dudosos en el tema de sentimientos, un mes de toma de decisiones muy importante, ¿bien? os vais a dar cuenta de muchas cosas a lo largo del mes de agosto es un mes muy importante para las parejas, para los que estáis cada uno en vuestra casa también simbolizan las cartas que un viaje que vosotros teníais planteado ese viaje se tiene que posponer por una situación de una mujer ¿bien? también dicen las cartas, Leo, que vosotros en las comunicaciones a veces tenéis momentos como de lejanía, ¿no? pero son momentos puntuales ahí Leo como que como que piensa mucho o que siente a veces la pareja distante pero no es ese el caso yo no veo a la pareja distante de vosotros, Leo no veo la pareja distante veo la pareja a lo mejor muy centrada o centrada en sus cosas, o centrada en su trabajo y demás, lo que pasa es que Leo como que se toma las cosas de otra manera vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí al igual os digo, Leo, que es un mes muy importante para vosotros, ¿eh? de muchos cambios de muchos cambios y os digo que esos cambios son buenos para la relación, ¿eh? sobre todo los que lleváis ya un año o dos años en pareja de esta manera la convivencia sería muy buena vamos a ver cuidado con los embarazos, Leo lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir, ¿eh? vale lo que vosotros llevabais esperando de la pareja lo que vosotros llevabais esperando llega el momento en el que se recoge la recompensa en toda esta historia da igual como haya sido vuestra historia sentimental el caso es que hay un triunfo para vosotros llega vuestra recompensa llegan las presentaciones oficiales llegan las parejas oficiales llegan los casamientos las convivencias ahora sí vuelvo y repito y si lo repito tanto porque me dicen las cartas que no es el momento cuidado con los embarazos porque ya podrían llegar embarazos también hay mucha ilusión en esto en todo esta en toda esta etapa que se inicia hay mucha ilusión puesta y hay amor entre vosotros así que yo deseo Leo todos los que os encontréis en esta etapa de vuestra vida de cambios de convivencia de casamiento y demás os deseo lo mejor del mundo de todas maneras ya me contaréis Leo cómo van sucediendo las cositas ahora sí me despido como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de agosto fabuloso ¡Suscríbete al canal!